Enviar fotos con PeliPost es fácil. Comienza abriendo la aplicación y creando una cuenta con su dirección de correo electrónico. A continuación, agregue el nombre legal completo de su ser querido. Luego, elegirá su instalación correccional e ingresará el número de identificación del preso. Seleccione el tamaño de su producto. Vuelva a verificar las reglas de la instalación y elija qué fotos desea enviar. Tus fotos se imprimen y envían desde nuestro centro de cumplimiento seguro. Una vez enviados, los pedidos generalmente llegarán en un plazo de 5 a 7 días laborales. Espere de 2 a 3 días de tiempo de procesamiento para la inspección de la sala de correo. Ahora puede traer el exterior para su ser querido. Una foto a la vez.